Este 29 de mayo de 2022, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto para elegir el próximo presidente de la República de Colombia para el período 2022-2026. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de este domingo, más de 38 millones de colombianos están habilitados para votar. Al recibir el tarjetón, deberás marcar solo a uno de los candidatos presidenciales para que el voto sea válido y cuente en el escrutinio, ya que si marcas a dos o más de ellos, el voto se anulará cuando se adelante el conteo. Posteriormente, debes depositar el tarjetón en la urna que estará dispuesta para estas consultas. Para los colombianos residentes en el exterior, desde el pasado 23 de mayo están abiertas las urnas para quienes tengan inscrita su cédula en el consulado más cercano. ¡Suscríbete al canal!